Fernando Luis Martínez denunció que miembros de la Policía Nacional le impidieron la entrada al Palacio de Justicia en esta ciudad cuando pretendía ingresar a la Fiscalía a firmar como cada mes, luego de una variación de medida de coerción. Advierte si lo declaran en desacato, no será su responsabilidad. La denuncia es que a mí me toca firmar hoy día 30, todos los días 30 de cada mes y no me dejarán pasar en el Palacio. Mejor me querían entrar a palo, entonces si yo no voy a firmar, me sale heredadía, me sale peor a mí, yo tengo que entrar como quiera, aunque me maten a palo, porque yo voy a firmar, yo tengo que firmar, porque si los porteros no me van a coger el sello que me puede dar una magistrada, que Policía y Magistrada son casos muy diferentes. Mire, yo tengo todo, mire, yo tengo todo mi dato, mire, que yo no estoy hablando caballada, mire, todo mi dato, yo tengo, del Palacio de Justicia, que un policía, porque esté de portero, porque sea fulano de tal, no me puede parar así, yo tengo que firmar, yo tengo que firmar hoy. Y es no, que venga en la tarde y se está viendo, me da la gana de estar aquí, ahora que yo tengo que estar aquí. De acuerdo con sus declaraciones, los uniformados no le dieron ninguna razón para impedir su entrada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.